¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás. Lo mismo para nosotros. Bueno, Clavio, a ver, ¿qué puede pasar en estas elecciones? Porque hay muchos candidatos para elegir, más allá del favoritismo de quien está impulsando Rafael Correa. ¿Y cómo visualizás justamente la elección de este domingo? Bueno, ahí vuelve a enfrentarse, como ocurre desde hace mucho tiempo en Ecuador, esos dos rostros que tiene ese país, que de algún modo se parece a la efigie del dios Jano, esa deidad de la mitología romana que tiene su efigie, dos rostros contrapuestos, mirando hacia lugares exactamente contrapuestos. De algún modo hay dos ecuador, uno el ecuador de la sierra con su bastión principal en Quito y que es fundamentalmente estatista, ¿no? Tiene una visión de la economía donde pesa mucho el Estado. El Ecuador que se le contrapone es el de la costa, con su bastión en la ciudad de Guayaquil, el principal puerto ecuatoriano, donde la visión sobre la economía es más liberal. Ahí, en lugar de estar en el Estado, puesto el eje de la visión económica, está en la iniciativa privada, en la empresa privada. Guillermo Lazo va como candidato de ese Guayaquil de la costa, partidario de la empresa privada fundamentalmente, un dirigente conservador que va por la presidencia por tercera vez, ya ha fracasado en dos intentos de llegar al despacho principal del Palacio de Carondelet. Este es su tercer intento y va representando a ese Ecuador de centro-derecha que tiene su eje en la costa y que es más proclive a la empresa privada, mientras que, como vos decías, Nicolás, Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa, va representando al otro Ecuador, el Ecuador más estatista, el que está situado en las montañas y en la selva amazónica. Esta va a ser la pulseada titánica. También señalabas que lo muestran las encuestas a Arauz como el favorito, pero sin la diferencia que le permitiría ganar en primera vuelta. Ahí las leyes son igual que en la Argentina, las leyes electorales. Con el 40% de los votos y una diferencia de más de 10 puntos, puede un candidato convertirse en presidente en primera vuelta. O con una votación superior al 50%, aunque la diferencia sea de uno o dos puntos. Si supera el 50%, gana en primera vuelta. Pero si no se dan ninguna de estas dos diferencias, entonces hay balotage. Y en el balotage las cuestiones pueden cambiar. En principio se espera que Andrés Arauz y Guillermo Lazo sean los dos contendientes principales, los que se repartan el grueso de los votos en la primera vuelta. Y también se espera, en principio, que haya una segunda vuelta. Lo que representa Andrés Arauz, además de la Ecuador estatista, es una fórmula muy particular. En Argentina, en 1973, el lema de la fórmula del partido justicialista que encabezaba Néstor J. Cámpora y Solano Lima, era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Lo mismo pasa con Andrés Arauz. Andrés Arauz es un hombre muy joven, de ganar va a ser el presidente más joven de la historia del Ecuador. Tiene apenas 36 años. Es un hombre muy inteligente. Se formó en el campo de las matemáticas y de la economía financiera. Fue un lúcido ministro en la época de Rafael Correa, pero en realidad su propuesta es que él encabece el gobierno y que el líder, el que tome las decisiones, el verdadero dueño del poder, sea Correa. O sea, Arauz al gobierno, Correa al poder. Esa es la verdadera fórmula. Se van a encontrar en las urnas este domingo. El tercero en cuestión es Jaco Pérez del movimiento Pachacutic. Y es un movimiento cuyos votos pueden restarle fuerza a Andrés Arauz. Por lo tanto, hay mucho por ver. Hay todavía una moneda dando vueltas en el aire, aunque la impresión es que Arauz es el que más chance tiene. Bien, Claudio. Y brevemente, ¿cómo puede incidir en el ecuatoriano todo lo que se habló en su momento de Rafael Correa? Justamente esto que tú decías, que más allá de que gane Arauz, en realidad el que casi va a ser presidente es el propio Rafael Correa. Sí. La cuestión es la siguiente. Vos sabés que Rafael Correa creó el partido Alianza País, que se hizo rápidamente el partido más poderoso de Ecuador, desplazó a las fuerzas tradicionales, el Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática, quedaron prácticamente en la nada ese partido. Alianza País ganó tres elecciones presidenciales consecutivas, pero la división tremenda, el enfrentamiento entre Lenín Moreno, el último presidente por Alianza País, y su antecesor y mentor, que era Rafael Correa, hizo que Alianza País prácticamente desapareciera. Ahora va con una candidata ignota, Ximena Peña, que tiene nada de chances de sacar nada. Entonces, la gran pregunta, lo que debilita las posibilidades de Correa, es que si no le va a pasar lo mismo con Arauz, que ya le pasó con Lenín Moreno. Lenín Moreno había sido vicepresidente de Correa, ganó en el partido de Correa, porque era el elegido de Correa, y cuando llegó a la presidencia se peleó con Correa, y todo fue un verdadero desastre. Además, un muy mal gobierno, con pobrísimos resultados. La otra pregunta, que también puede ensombrezar las posibilidades del correaismo, es si es viable un correaismo sin Chávez en Venezuela, porque con Chávez vivo en Venezuela, todavía con una economía poderosa, las refinerías de PDVSA, que muchas fueron puestas al servicio de refinarle gratis, el petróleo de Rafael Correa, el petróleo ecuatoriano, además de la chequera de PDVSA, bueno, lo ayudó a Rafael Correa a tener muy buenos resultados. Ahora, sin Chávez, y con PDVSA y Venezuela en ruinas, ¿podría ser la misma política? ¿Tendría los mismos resultados? Esas son las preguntas que están flotando en la antesala de las urnas, en Ecuador, Nicolás. Muy bien, esperemos a ver qué dicen los ciudadanos el próximo domingo. Gracias, Claudio, un abrazo. Un abrazo, Nicolás.